117 funcionarios de carrera han tomado posesión de sus cargos en la ciudad de Alicante. El alcalde Luis Barcala, el concejal de Recursos Humanos José Ramón González y la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez les han dado la bienvenida en un emotivo acto celebrado en el Centro Social Felicidad Sánchez. 117 plazas cubiertas hoy a la que seguirá la oferta de empleo de otras 300, creo que son 350 plazas más y completar todo el proceso de normalización. Queremos que los interinos en el ayuntamiento puedan optar a consolidar sus plazas. Queremos ampliar para dar cobertura a todas las necesidades que hay en las distintas áreas. Es un compromiso que asumimos cuando llegamos al Gobierno y que estamos cumpliendo. El primer edil de Alicante ha explicado que esta incorporación supone la consolidación de algunos departamentos como servicios sociales, entre otros. Servicios sociales y luego los de servicios generales se distribuirán en distintas áreas, pero había que consolidar tanto en servicios sociales como en los servicios escolares. Era donde había una bolsa importante que había que estabilizar. Emocionados y recibidos por la Corporación Municipal, los 17 funcionarios uno a uno han jurado y han prometido sus cargos en este emotivo acto de posesión.